Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. El movimiento oficial de la disquedera Casa Music Group, que Carlos Saravia representa y pues ahorita me encuentro nada más y nada menos que con nuestra amiga Lupita Magaña, ¿verdad mi querida Lupita? Sí, sí, aquí bien contentos en Mazatlán con el calorcito. Rico, rico el calor, ¿no? Sí, agradable. Oye Lupita, cuéntame, ¿qué andas haciendo en Mazatlán? Sí, ahorita andamos en gira de medios, andamos visitando aquí a todos ustedes, dando a conocer nuestro sencillo de promoción. Es el tema PT, para todos ustedes que lo pueden encontrar ya en las plataformas digitales y en mis redes sociales, en YouTube también ya está disponible el video para que lo compartan, se los encargo. Ahí está, pues, para que ustedes busquen a Lupita Magaña, ¿cómo es Lupita Magaña? Lupita Magaña me encuentran en Facebook, en Instagram también, en plataformas digitales está como Lupita Magaña Oficial y en YouTube también como Lupita Magaña. Les encargo mucho, mucho el tema PT con banda. El tema es PT y con banda, ¿verdad? Con banda, traigo. ¿Originaria de dónde, mi querida Lupita? Originaria de Durango, Durango. ¿De Durango, Durango? ¿Cuántos años de carrera? 18 años de carrera artística, comencé bien chiquita. ¿Y cómo te entrataba en Mazatlán? Muy, muy bien, fíjate, muy a gusto. Toda la gente de Mazatlán bien bonita nos ha recibido muy bien y les ha encantado bastante el tema. Muchas gracias a toda mi gente de Mazatlán. Oye, Yela, ahorita en este evento, en este lanzamiento de Casa Music Group, ¿qué onda? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos, ¿vas a tener alguna participación? ¿Te has aventado un palomazo o qué rollo? Yo creo que sí, yo creo que sí nos aventamos más tarde, nunca nomás hoy para que le cantes a todos, vete. Para cantarles, pues vete a lo mejor, no, porque no está preparado, pero sí, otra canción. ¿Algún tema en especial? Ahí vemos ahorita dentro, a ver qué sale. Improvisamos, que para eso vuelven muy buenos los Mazatlánicos, ¿no? Ahí está, pues a toda la gente de San Grupero, busquen. Sigan a nuestra amiga Lupita Magaña en sus redes sociales, apoyen ese nuevo tema, por supuesto. Ya saben, amigos, yo soy Javier Maldonado para San Grupero y recuerda que si no está en San Grupero, seguro no ha sucedido. ¡Vámonos! Esta fue la entrevista exclusiva con responsables. San Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en San Grupero, seguro no ha sucedido.